Bueno pues vamos a mostrarles como quedo la playera de Venom Con HD en gel Y este A 5 tintas en total, 4 tintas mas el HD Para que lo chequen Que tal se ve Pura calidad papa Para que vean el HD como se ve Pura quality Comenta si quieres que subamos el video del proceso como lo hicimos De principio a fin Saludos Creativo gráfico ¡Gracias! ¡Gracias!